Movie, movie, movie. Yeah, now he's my dog and he missed me. ¡Desamuro! Indiciddy, he want me to be happy in this island, but I'm without my dog. Okay, shh. Movie. Movie. Celvic. Felicula. No, no, no. Thank you. Filme para. Thank you so much. Richarlison. Yo ke fios, yo ke fios. Que te ríes, pendejo, es algo serio. Ok Movie for Richard Película para Ah Subtitles Subtitles Película para Richard Lison Immortalison Hello No Se no fez isso Se no fez isso Que es eso Você no fez isso Você no fez isso Felpiz Fiu da puta Que estamos viendo No sé Ataco en titans Estamos viendo Ataco en titans Ataco en titans No Oh meu Deus No 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 Que es eso Pelo Você está louco Meu parceiro Calma 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 É para o Richard Lison Mas fica vendo No le pasará a él ¡Cuidado! Richardson es muy fuerte Y bueno, es un genio De papá Phelps ¿Fleps? Es muy fuerte Es eso, es eso ¡Bravo! ¡Arte! ¡Arte! ¡Esto es cine! ¡Esto es cine! ¡Bravo! ¡Bravo!